Se termina el caso de Jonathan Mayors y no salen bien las cosas. Vamos a ver la noticia. Un segundo que no se escucha. Tampoco creo que se escuche muy alto. A ver aquí. Repito porque no... Bueno, aquí están los subtítulos para que no sepa inglés. Un jurado de seis personas encontró al actor Jonathan Mayors culpable de acosar a su exnovia y también de agredirla. Y Jonathan Mayors que se había ganado una popularidad por participar en Marvel. Ustedes sabrán que básicamente cualquier persona que pues aparezca Marvel, pues obviamente gana cierta popularidad, gana cierta fama. Ya que es la... Si se pudiera decir... Es la plataforma más fuerte para tu... O sea, es una de las... ¿Cómo decirlo? De las series de películas más poderosas. No sé cómo llamarle a Marvel un sello o cómo se puede definir a Marvel. Es como una... 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 Una publisher, pero en español es... Un editor. Sí, un editorial. Una editora o... Como tú le quieras llamar. Marvel. Esta es... El universo de Marvel, básicamente. El universo de Marvel. Que es un universo... Es una franquicia, es la palabra. Franquicia. Ah... Al final, él, pues... Se da, básicamente... O sea, últimamente se da a conocer por el papel de Cam de Conqueror. Y mucha gente, pues... Obviamente, le empieza a gustar a este personaje. Y Jonathan Mayors empieza a ganarse más fama de la que ya era conocido, gracias a esto, obviamente. Pero, debido a este veredicto y al video que salió de él, pues, ha perdido su personaje. Lo que era una carrera en ascenso... Ahora va todo en descenso. Un artista de Hollywood, Jonathan Mayors, ha sido encontrado culpable de acuerdos de acuerdos y de acuerdos de acuerdos. El jurado de seis personas regresó el veredicto después de aproximadamente cinco horas de deliberación, en más de tres días. El trial de alto profil ha pasado en más de dos semanas. Un jurado de New York ha alcanzado un veredicto en el asalto del actor Jonathan Mayors. El jurado ha encontrado culpable de algunas cargas en este caso de New York. Mayors fue acusado de atacar a su ex-girlfriend, dancer Grace Jabari, después de un argumento en la parte de... Ok, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El actor parece que tuvo un inconveniente y un encontronazo con su ex. Que yo no entiendo cómo... O sea, cómo hay gente que... Gana una oportunidad de oro para llegar a la cima. O sea, cuando llegas a Marvel, no importa si es un personaje de 15 segundos, un personaje de 5 minutos o lo que sea. Cuando llegas a Marvel... Has tenido éxito. O sea, si llegar a Marvel a protagonizar un personaje de Marvel es tener éxito. Porque automáticamente serás famoso. Entonces, este men dijo... Ah, no me importa nada. Déjame agredir a mi ex. Empujarla. Y qué sé yo. Y yo voy a abusar de ella. Y pues... Sin más. Básicamente aquí lo que se ve es como él, de una manera agresiva, la levanta y la mete adentro. Entonces, adentro, lo que dice el conductor, porque el conductor, como este hostigo, también lo llevaron al juicio. Y el conductor dijo, ella lo golpeó a él, pero él también le golpeó en la espalda. Todo esto ocurrió porque Majors supuestamente recibe un mensaje de otra mujer y por celos le empieza a pelear a la ex. Y entonces parece que es... no sé. Algo pasó. Se volvieron locos. Y ahí está. Ahí está. Adiós a su carrera. Jonathan Majors did not take the stand in his own defense. And as the verdict was read, he showed no emotion other than to wrinkle his forehead. All the while, his new girlfriend, the actress Megan Good and his family sat directly behind him in court. The jury considered jaw-dropping evidence that included this video of Jabari on the floor of a walk-in closet inside Majors Manhattan apartment. There was also this moment of him. This was turbio, bro. This was turbio. This was turbio, turbio, turbio. Pushing her into the back of an SUV after she read a flirty text from another woman. So I think what we saw was a very damning portrait of what was going on. Dominic Patton, senior editor of Deadline, says Major's career will likely come to a screeching halt. This is really going to render his career, at least for the short term, DOA. He had already seen himself being dropped from a number of projects, as well as by his publicist and management. O sea, debido a esto, ya le han sacado de numerosas películas que tenían pensado para él. O sea, en el 2026 había una película de Marvel que literalmente era para su personaje. Él iba a ser el protagonista de esa película. Pero debido a esto, adiós. Este año, después del incidente en marzo, y ahora creo que vas a ver a él siendo dejado de la universidad de Marvel. ¡Wow! Major's fue acuillado de dos otros puntos de asalto y de asalto agravado. Él va a volver a la tribuna para sentencia en febrero 6. Increíble. Entonces, regresará el 6 de febrero para escuchar su sentencia. El video que más se hizo viral de Nathan Major's fue este video. Bueno, este fue el video que más se hizo viral. O sea, este fue todo lo que... O sea, este fue la... Como que... Lo que... Generó... O sea, la evidencia, básicamente. Esta es la evidencia que le dijo al jurado como que... Ok, este me tiene problemas serios. Y aquí, al parecer, él está golpeando. Y está usando de él. El conductor dice que eso es lo que él ve. Y entonces, como que siguen discutiendo. El taxista no entiende nada. Y él ahí empieza... O sea, le empuja y empieza a huir. O sea, pero... Pero, ¿quién hace esto? ¿Qué persona hace esto? O sea, es increíble. Yo es que no voy a entender a... Yo nunca voy a entender estos casos. De los famosos. Yo nunca voy a entender eso, man. Yo siento como que cada famoso... Necesito. Obviamente, cada famoso es un ser humano. Como cualquier otro y demás, ¿no? Y siente como cualquier otro, pero... Pero que estás tirando todo a la basura por un momento, man. O sea, ¿por qué no tratas de hablar las cosas en vez de hacer este papel ridículo? Y lo más gracioso de todo es que ella le sigue corriendo hacia atrás. Es increíble lo mucho que ella sigue corriéndole. Y yo no sé para qué ella hace esto también. O sea, es como que... Estás perdiendo tu tiempo. Aquí se le ve a él corriendo también. Y luego, un poco más tarde, se le ve a ella caminando. Claro, ya no podía más. Ya no podía más. Aquí ella parece que está como que... Tratando de buscar ayuda. Aquí, pues, no hay mucha información. Acá está tratando de buscar a la policía. Bueno, le parece que... Llamar a la policía o algo. Saludos, Fer. ¿Cómo estás? Ok, ahí está Mayors otra vez. Ahí está Mayors otra vez. Se vuelven a ver. Vuelven a discutir. Él le da igual y sigue su camino. Él le da igual y sigue su camino. No se sabe lo que le dice. Ella vuelve otra vez con él. Increíble, amigos. Increíble. Hasta el apartamento. O sea, todo llegó hasta el apartamento. Ella parece que le está grabando, evidentemente. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Esta es la pelea que tuvieron, básicamente. Y por esto, Jonathan Mayors... Pierde su papel en Marvel. Increíble. Increíble, Jonathan Mayors. ¡Qué papelón! Es increíble. O sea, tú no puedes tocar a una mujer, man. Tú no puedes tocar a una mujer. Tú no puedes tocar a una mujer. O sea, es... Claro, a ver. Al final me encontraron culpable de dos cosas. De como seis que se le acusaban. Al final. O sea, pero... Sigue... Sigue... Sigue siendo turbio. Sigue siendo bastante turbio. ¡Hey, Felder! ¿Qué tal? 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 Se le acusaron como de seis cosas. Y al final se le encontró culpable nomás de agredir y acosar. Yo, el acoso, no entiendo cómo definirlo, pero sí. Este es, este es él en su personaje de Marvel. Este es él en su personaje de Marvel. Que obviamente los que vieron Adman, pues, sabrán quién es él. E insisto, en el 2026 tenían películas preparadas para él como protagonista. Y... Adiós. Todo adiós. Todo adiós. Ward Day. Jonathan Mayors. Kang. Marvel. Yo no sé quién es. Es que, bueno. Es tema de Marvel Universe. Yo creo que en la igualdad de género. Y no dudo en usar mis codos giratorios que aprendí viendo UFS contra mis enemigas. Yo creo que se puede ser pro mujer sin ser feminista. Y sin, y sin, um, pensar de que, porque tengo que buscar lo mejor para ella, significa que podemos... Es que no, es imposible. Lo de igualdad de género es, ok, quieres que haya igualdad, pero, pero, pero realmente, este, para las cosas que realmente importan, como el trabajo y demás, ¿no? Pero ya para otros temas, pues, no tiene tanto sentido, ¿no? Soy bastante boomer, pero que, que eres joven, Fer, que eres joven. Pero sí, dejen en los comentarios qué les parece esta, este veredicto de, de los jueces con Jonathan Mayors. Y si su carrera finalmente, pues, como dicen, se termina acabando o, a lo mejor, simplemente será un momento cancelado y ya regresará, a lo mejor, con otro papel más importante. ¡Gracias!